Vamos nosotros a seguir impulsando nuestros programas como el de Dominguando en Familia, que es un programa en el que buscamos la convivencia, pero además también el desarrollo económico a través de la venta de diferentes antojitos mexicanos y por supuesto también de artesanías. Y bueno, decirles que esperamos, ¿verdad?, que para estas fiestas que se vienen, que es el carnaval el 28 de febrero, la feria del cuarto viernes, que es el 17 de marzo, pues que ya tengamos noticias positivas del centro y podamos tener ya completo este espacio donde la gente pueda venir y sobre todo pasarla en familia, muy agradable y sobre todo también con esa tranquilidad.